...compañía que estuviera certificada y avalada por la Agencia Federal. Al ello buscar otras alternativas, ninguna ha pasado los requisitos que establece la Agencia Federal. Pero ahora están con otra compañía que es Super Afar de Guaynabo, que hay una gran esperanza de que puedan cumplir con los requisitos de la Agencia Federal y yo creo que ya en la última evaluación que hicieron ha pasado. O sea que ahora se ve que está un movimiento de equipo. Ellos tienen una expectativa de que en marzo puedan culminar ese importante proyecto que estuve ayer en Cuamo y veo que Cuamo también está construyendo una rotonda, que ayer está construyendo una rotonda a unas inversiones generosas. A nosotros esa rotonda le salió al pueblo de Yabucoa gratis. Yo he oído comentarios de gente que dice que esa rotonda era como que innecesaria. ¿Qué tú piensas de eso? Incluso hay gente que plantea que cuando se vaya a completar la Puerto Rico 53, hacia Maunabo, pues esa rotonda quedaría fuera de circulación. Pues mira, yo lo que le diría a toda esa gente es que vamos a esperar el proyecto para que ustedes vean el fácil acceso que vamos a tener a la autopista. Por eso te digo, Baja Guaynabo, que es una ciudad... No, Guaynabo tiene un montón. Está eliminando todos sus sistemas de semáforos. Bueno, Guaynabo tiene un montón de rotondas. Baja Dorado, que Dorado es otro pueblo donde tenemos un montón de... O sea, el propósito de la rotonda es eliminar semáforos. Claro que sí. Ese es el objetivo principal. El objetivo de la rotonda es fácil acceso. Dicho sea de paso, los fondos que están asignados, que se asignaron para la construcción de la rotonda, son de propuestas federales que van destinadas para fácil acceso a autopistas. Por eso era que mucha gente decía que si por qué yo no cogí a esos chavos y me iba a tirar camino en las comunidades. Y es que son fondos federales que van destinados para fácil acceso a autopistas. Una vez se complete el proyecto, pues debe mejorar y debe ser mucho más fácil. Yo sé que en muchas ocasiones tú mismo me llamabas de que el tapón era enorme para poder llegar hasta la autopista. Pues yo lo que le diré a la gente, vamos a esperar para que ustedes vean después que a lo mejor lo que hoy se ha convertido en un dolor de cabeza, pues en el futuro va a ser un alivio enorme para poder accesar la autopista. Pero le podemos decir al público hoy que tú esperas que para marzo el proyecto debe estar completo. Entre marzo debe estar completo, a finales de marzo ya el proyecto debe estar completado. Es las expectativas que tiene la compañía que está haciendo el proyecto. Esa es muy buena noticia. Rafi, ya el municipio comenzó a trabajar esta semana, ¿verdad? Sí, sí, ya comenzamos. Claro, yo ante la situación económica difícil que estamos enfrentando y que escuchaba yo al alcalde de Cabo Rojo que está implantando un plan de reducción de jornada laboral, pues nosotros hemos estado reclutando nuevamente el personal de acuerdo a las necesidades que estamos viendo y que vamos ubicando. Pero ya todas las áreas están trabajando en el municipio de Yabucoa. Hubo que dejar fuera empleados, porque por ejemplo el alcalde de Carolina tuvo que dejar fuera un montón de empleados transitorios por la situación esta del banco gubernamental. Pues mira, yo... En el caso de Yabucoa... Nosotros, por eso te digo, nosotros hemos dejado fuera a algunos empleados, los vamos reclutando poco a poco en la medida en que los recursos nos los permiten, pero sin afectar los servicios a la comunidad. Eso es bien importante. Estamos ofreciendo todos los servicios y no podemos permitir que ninguno de los servicios se afecte. ¿Cambios en el gabinete? ¿Vas a hacer cambios o hiciste cambios? Ya hice algunos cambios para mejorar el servicio directo a los ciudadanos. Hemos creado unas unidades nuevas para mejorar el servicio a la ciudadanía. Hemos creado una sombrilla de seguridad. Ok. Hemos nombrado como ayudante mío a cargo de esa importante sombrilla a José Luis Navarro. José Luis Navarro era el que estaba fungiendo como director de obras públicas. Ahora está a cargo de esa importante nueva sombrilla donde integramos todas las agencias de seguridad. Ahí va a estar policía municipal, manejo de emergencia. Policía municipal, código de orden público, manejo de emergencia, todos los que son guardianes en el municipio van a estar debajo de esa sombrilla. Una unidad nueva que hemos creado que es la reparación de focos alumbrados que hicimos en el convenio con la autoridad de energía eléctrica también está escrita. ¿Pero era un camión? No, porque nosotros teníamos camión. Ah, ya tenías el camión. Lo que hicimos fue que se certificó nuestro camión. Y por eso, pues, con eso es que vamos a brindar el servicio. Es una sombrilla que se está creando nueva en esa área. ¿Y como la iluminación tiene que ver con seguridad? De seguridad, pues claro que sí. Yo veo el elemento ese y por eso fue que nosotros quisimos hacer ese convenio. Lo planteo porque debe haber gente preguntándose, ¿pero qué tiene que ver cambiar con billa, con seguridad? Bueno, la mayoría de los crímenes se cometen en los cuyos. Recordamos nosotros que cuando estuvimos en la reunión allá con el director de energía eléctrica, eso era lo que planteamos nosotros, que nuestro interés principal era que pudiéramos entrar en ese convenio por la seguridad de nuestro pueblo. Ok. Eso lo tenemos ahí. ¿Algún otro cambio trascendental? No, eso son básicamente ese cambio que hemos estado trazando. ¿Y están todos los puestos cubiertos? Todos los puestos están cubiertos. ¿Todas las dependencias tienen su jefe? Todos, todos están cubiertos y estamos trabajando en el área de educación. Pues creamos otra sombrilla más también que está trabajando desde recreación y deporte también. Una sombrilla que incluye educación para poder coordinar actividades en conjunto con las escuelas y que podamos estar impactando ese sector que es importante para nosotros. ¿Qué reacción tienes alguna o qué te ha parecido los nombramientos que ha hecho el gobernador Rosselló a las diferentes agencias del gobierno? ¿Conoces alguno? Ahí de verdad pues tenía que hablar de lo que estaba comentándote la periodista que tenía en la entrevista anteriormente. Hay que esperar, hay que esperar porque uno a lo mejor podrá tener... Yo no los conozco a la mayoría de los que están nombrando a las distintas agencias. Sí estaré haciendo las gestiones para poderme reunir con ellos. ¿Con cuál te gustaría reunirte primero? De acuerdo a las necesidades que tiene el municipio o a la mayor prioridad, ¿con qué jefe de agencia te gustaría poder reunirte primero? Ya estamos haciendo las gestiones con el secretario de Hacienda. Yo creo que es muy importante porque hay unos proyectos que están encaminados, como lo es el Boulevard del Puerto. Esos son proyectos que se pagan de una asignación del presupuesto del país, una asignación que nos hizo Alejandro García Padilla, y que ese dinero ya está asignado para eso. El centro de salud nuestro, que yo lo opero con una asignación presupuestaria y que se me paga mensualmente esa cantidad para mí. ¿Me deben dinero? Porque aquí estuvo el alcalde de las piedras el sábado pasado y alegó que le deben... Y la primera reunión que él quería era con el secretario de salud. Yo tengo ya cheques hechos que están en la bóveda de Hacienda, por eso te digo que me interesaría sobremanera poderme reunir con él. Cheques que ya están hechos, que ya tienen la partida, que está el cheque emitido, lo que pasa es que falta el flujo de efectivo para poder desembolsar el cheque, que vienen destinados para eso mismo que te estoy hablando. El hospital, vienen destinados para el Boulevard del Puerto, que son fondos que ya están certificados y que están ahí. Y otros proyectos de construcción que hemos hecho, que tienen que ver con acueductos comunitarios. Y esos cheques están ahí. Ya están reconocidos que se les debe al municipio de Yaucoa. No, no los emitieron, obviamente, ¿por qué? Porque no hay... Alegada falta de fondos. Alegada falta de fondos, que en eso, pues mira, hay que uno creer que es verdad que no habían los fondos, pero ya los cheques están allí. Por eso una reunión con el secretario de Hacienda sería sumamente importante. También con el secretario de Transportación y Obras Públicas, por la condición que tenemos algunas de las cajeteras principales del pueblo de Yaucoa, como la cajetera 182, la cajetera número 3, que conecta con la pica hacia Maunabo. Esa cajetera también es marita. Esa cajetera, yo creo, ayer precisamente estuve transitando por allí, y yo creo que amerita que de emergencia podamos atender esa cajetera. Escuchaste también a Sandra en un momento al final de decir que vienen momentos difíciles. La Junta de Control Fiscal, ella habló de cierre de agencia, y me pareció escuchar que habló de cierre de municipios. Sí, sí, lo escuché. No, no, eso lo escuché. Sí, lo escuché. Y eso se ha planteado en ocasiones, la consolidación de municipios, se ha hablado también de consolidación de servicios en vez de eliminar municipios. ¿Qué tú piensas de todo eso? Pues mira, Stephen, una entrevista, igual a la que me estás haciendo, me hizo firmar en una ocasión de que el representante José Baez, representante del Partido Popular, había presentado una legislación para la consolidación de municipios. Me preguntaban cuál era mi reacción. Claro, yo lo estoy viendo desde el punto de vista ya con la experiencia mía como alcalde, las situaciones que hemos tenido que resolver. Voy a ponerte un ejemplo. La escuela Cristóbal del Campo de Limones, el Bajo Limones de Yabucoa, escuela del siglo XXI, fue cerrada a finales de este semestre pasado por un credo de ratas que había en el lado. La principal de esa escuela llevaba tiempo informándole a todo el mundo, en el departamento de educación, en la oficina de edificios públicos, que tenía ese problema. Por la burocracia que hay en esas agencias, no pudieron hacer nada, cerraron la escuela. Permitieron que la escuela se cerrara. Esos niños, antes de Navidad ya no estaban en la escuela. Que a mí me dio mucha lástima, porque yo llevo juguetes a todas las escuelas, y no le pude dar los juguetes en Navidad a ellos. Vamos a ir el próximo jueves a llevarle los juguetes a los niños de esa escuela. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando nos enteramos de la situación, inmediatamente el municipio, que no tengo la responsabilidad de hacerlo, pero yo creo que cerrarle una escuela a un niño, yo creo que es el peor daño que le podemos hacer a ese niño. Contratamos un fumigador en dos días, el fumigador fue allí, hizo una evaluación, trabajó con la situación, y ahora en el inicio de este semestre pudieron abrir la escuela, porque atendimos esa situación. Que eso lo pudo haber hecho la agencia. Que eso lo pudo haber hecho la agencia. Por eso yo digo y sostengo, que lejos de estar mirando consolidar el municipio, lo que debemos estar analizando, qué facultades el Estado ha demostrado ser incapaz, impotente de poderlas realizar, y que se le transfieran a los municipios esas facultades para que los servicios le lleguen más directos a la ciudadanía. Eso es lo que yo entiendo por la experiencia que he tenido como alcalde. Otro ejemplo que te puedo mencionar aquí, como tanto que hemos tenido. En la pasada administración, estuvimos hace como dos años, esa misma escuela, la escuela Cristóbal del Campo que está allí, la Luis Muñoz Marín, perdón, tenían un problema enorme, y era que los animales, las vacas, los caballos, se les metían al área de juego, al área de la cancha, incluso a la misma escuela. Y eso provocaba garrapatas y un montón de cosas. Un problema enorme, y los niños no podían jugar en las facilidades recreativas, porque cuando llegaban, pues tenían el excremento y tenían todo eso ahí. El representante Jamón Luis, atendiendo esa situación, le hizo una transferencia de fondo a la oficina de ADEA para que hicieran el trabajo y construir una belja. Yo le dije, pero dámalos a mí, que yo te garantizo que lo hacemos más rápido. Pues hicimos un convenio con ADEA, con el dinero que él dio para esa belja. Nosotros hicimos esa belja y separamos como cinco parques todo el área de las beljas de esos parques. O sea que demostramos que somos más rápidos y que podemos hacer las cosas mucho más económicas. De hecho, yo entrevisté hace dos sábados atrás al secretario de la Gobernación, William Villafañe, y al preguntarle sobre los nombramientos de los directores regionales, que están en proceso, ya esta semana se anunciaron algunos, el secretario mencionó que estos directores regionales van a tener que atemperarse a un plan nuevo que tiene este gobierno, que es traspasar muchos de estos servicios a los municipios, o que muchos de estos servicios se den directamente en los municipios. Yo le pregunté que si el municipio como tal iba a jugar una parte importante, me dice que sí. Así que esto que tú estás hablando, estamos hablando de que van a haber muchos servicios que se van a dar desde... Y si él me está escuchando, yo estoy esperando ya, he solicitado una reunión con la directora regional, la nueva directora regional de educación, porque mira, cuando se contempló el cierre de escuelas, que lamentablemente hubo que cerrarla por la falta de matrícula, les decía yo al pasado secretario de educación, lejos de cerrar las escuelas, vamos a ver cómo nosotros podemos ayudarle a la crisis económica que tiene el Departamento de Educación. Ellos pagaban una compañía privada por recoger la basura en las escuelas. Yo le dije, yo te la recojo por la mitad. Por la mitad que tú estás pagándole a ellos, yo te la recojo. Hicimos el contrato, y el municipio de Yabucoa le recoge la basura a todas las escuelas de Yabucoa con un contrato que tenemos con el Departamento de Educación para minimizar los costos. Así que tú crees que consolidando algunos servicios y que quizás los municipios puedan hacer algún tipo de consorcio y no sea necesario eliminar municipios como se están. Jamás en la vida, porque mira, Stephen, tú eres de Maunabo, tú sientes como Maunabello. Claro, claro. El decirte, te vamos a integrar con otro municipio, con Guayama o con Yabucoa, allá, a la gente de Maunabo, oye, es una cultura de muchos años. Yo creo que lejos de eso es ver cómo yo le puedo a la Maunabo que me ayuda a trabajar con las escuelas, a lo mejor hasta con los salidos de acueductos, con el desganche, con la separación de foco que nosotros hemos demostrado que somos mucho más eficientes. Voy a hacer una pausa, voy a identificar la emisora, quiero hablar un poquito de política y lo que voy a hacer es que en esta parte de política, como ya llegó el alcalde de Junco, Alfredo Papo Alejandro, lo voy a incluir en la conversación, hablamos la parte de política y luego yo sigo con Papo. Así que hacemos la pausa, identificamos la emisora, regresamos en breve.